Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal nada más, bienvenidos a Pinceleminis, mi nombre es Edu, y bueno, como lo prometido es de duda, como os comenté ya en el vídeo anterior, os traigo el último unboxing ya relacionado con kits, basados en herramientas, en materiales útiles y similares, ideales para complementar dioramas y viñetas. En esta ocasión, y para terminar con esos kits que adquirí en estas navidades, os traigo también del fabricante MiniArt un set de herramientas, escala 1.35, fabricado durante este 2020, lo cual incluye unas diferencias ya o unas ciertas mejoras en comparativa a ediciones o kits anteriores, ya que además de ser muy completo, unos sets muy completos, bueno, bueno, se incluye una tabla de referencias de colores, de diferentes fabricantes. De todas maneras, os voy a pasar a cambiaros la cámara, para que podáis ver con mayor detalle el contenido, ya que bueno, pues, este set incluye todo esto que veis en pantalla, todo lo que se incluye dentro de lo que es el box art del propio packaging. Además, nos incluye una cosita que mola mucho, que ya es, ciertos elementos del propio set, del propio kit, vienen en fotogravado. De manera de que, bueno, pues ahora lo vais a ver de todas maneras, porque lo voy a abrir aquí con vosotros, ¿vale? Vais a ver, bueno, pues el nivel de detalle y de calidad del propio producto. Bueno, como os comentaba también, ¿no? Perdonadme porque se me ha ido el enfoque. Bueno, pues como os comentaba también, ¿no? Nos incluye además una referencia de colores de diferentes fabricantes. Vallejo, Mr. Color, Life Color, Tamiya, Aka, Mission Models, Ataka, Amovmig. Además, vienen los nombres traducidos directamente desde el ruso, desde el ucraniano, yo creo que es, ¿vale? Bueno, es un fabricante ucraniano, ¿vale? Por eso además, también lo digo aquí, sé que algunos de vosotros, bueno, pues me habéis preguntado, ¿vale? Por diferentes redes sociales, acerca de dónde podéis adquirirlos y tal. Yo, bueno, os repito lo mismo que os dije en el vídeo anterior, ¿vale? Todo esto lo adquirí en el taller de modelista, que es una tienda de aquí de España, de Cantabria, que además vende, de tener tienda física, ¿no? Lo hace a través de online. Y es una tienda, ¿no? Que incluye, o que tiene muchos sets que son difíciles de encontrar. Y de los cuales, bueno, pues yo estoy bastante enamorado, ¿no? Y a medida que voy pudiendo, pues voy adquiriendo. Sin más, no me enrollo más. Voy a pasar a mostraros el contenido del propio kit, ¿vale? Para que veáis vosotros mismos, ¿no? Como viene. Este es el, quizás el más completo o el más grande de los cuatro que adquirí, ¿vale? Ya que, bueno, pues incluye, la verdad, que un montón, un montón de piezas. Además tiene el, bueno, pues el punto extra, ¿no? De que el fabricante ahora ya nos incluye una hojita de, una hojita de, de instrucciones, ¿vale? Con, bueno, pues con la cual, además de explicarnos, ¿no? El montaje de alguna de las, de las piezas, ¿vale? Como puedan ser las cajas de herramientas. ¿Vale? Bueno, pues además nos incluye, ¿no? También el, pues, el contenido de la misma. Incluye fotograbados, ¿vale? Como podéis ver. Nos incluye una, una hojita de fotograbados. Eh, bueno, voy a abrirlo, ¿vale? Para que, para verlo aquí con vosotros, ¿vale? Que veáis vosotros mismos el, el contenido del mismo. Como podéis ver, viene, tiene muy, muy bien empaquetado, ¿vale? La verdad que, este fabricante cuida, al menos hasta ahora, lo que yo he adquirido de él, ¿vale? Cuida bastante, ¿no? El que, bueno, pues las cosas no se lleguen a, no se lleguen a estropear. Viene muy, muy bien, muy bien empaquetado, ¿vale? Y el fotograbado viene, viene protegido aparte. Como podéis ver, viene, ah, es que es un doble. Claro, por eso no lo podía abrir yo. Aquí viene empaquetado por partida doble. Viene en dos plastiquitos. Me voy a dejarlo aparte. Aquí es que también incluye, incluye transparentes. Incluye un par de elementos transparentes. De hecho, además, no me había fijado, ¿vale? Nos lo pone aquí, ¿vale? Que aquí lo traducen como partes limpias. Bueno, son transparentes, ¿vale? Permitidme con el enfoque aquí arriba, ¿vale? Incluye dos detalles transparentes, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros, ¿vale? El contenido de la misma. Para que veáis, ¿no? Todo, la verdad que es que es una puñetera pasada. A mí este kit me gusta muy, mucho. Bueno, aquí podéis ver la caja de herramientas, ¿vale? A ver que os lo enfoco aquí arriba. Ahí está. Bueno, como podéis ver, ¿no? El tamaño, además, de las herramientas es minúsculo, ¿vale? Nos incluye, bueno, pues diferentes herramientas. Vais a ver ahora, además, las del fotograbado, porque son una puñetera pasada. Bueno, nos incluye diferentes tipos de llaves, diferentes tipos de herramientas, ¿no? Que a mi forma de ver este tipo de chuches, ¿no? Bueno, pues son la leche, literal. Son la leche, bueno, pues para detallarte tus viñetitas y tus dioramas, ¿vale? Como podemos ver aquí, además, incluye, bueno, pues desde una... Una aceitera, ¿vale? Una aceitera, diferentes tipos de pinzas, farolillo, pala... Es una puñetera pasada. Los transparentes los voy a poner aquí para que no se pierdan. Bueno. Aquí tenemos otra de las matrices. ¿Veis las llaves? Con llave grande. ¿Vale? Para montar una bombona. Un martillo. Bueno. La llave tan rara esa que yo, además, no la había visto así nunca. Que hace... Que hace así, ¿no? Hace... Es de ser un alicate, ¿no? Plano. Es como si fuera un alicate más grande, ¿no? Para hacer más fuerza. Bueno, aquí podemos ver... Más de esas herramientas, ¿vale? Bueno. Más llaves, ¿vale? La pala. Una palanca. Bueno. Y algunos de los elementos, ¿no? Que complementan. Que complementan los otros, ¿vale? Brutal. O sea, a mí este kit me parece... Me parece soberbo. Bueno. Aquí nos incluye alguna pala más. Un pico. Una maza. Martillo. Otra palanca. Y en la matriz más grande. Antes de enseñaros la del fotograbado, ¿vale? Pues nos incluyen más, ¿vale? Los martillos. Mazas. Un gato. Otro gato. Un yunque. Diferentes tipos... Diferentes tipos de llaves. Aquí viene otra aceitera. ¡Qué puñetera pasada! Es una puñetera pasada. Vamos a abrir. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar las instrucciones para que no desenfoque tanto. Bueno, como podéis ver hasta ahora, yo creo que este es el kit más grande, ¿vale? Como os he dicho, ¿no? De los que... De estos cuatro que adquirí. Además, esto de fotograbado me encanta porque además viene... Viene súper bien envuelto. Tú simplemente tiras de la pestañita. Y es que no tienes ni que hacer fuerza ni nada. Aguacas un poquito. Y automáticamente la hojita de fotograbado sale. Y fijaros el tamaño de las llaves. Esto... O la sierra de... La sierra, ¿vale? Bueno, para montar la otra parte de... De la caja de herramientas, ¿vale? Con los soportes, ¿no? Que lo abren. Perdonadme porque estaba un pelín abajo. Además, como os dije, ¿no? Ya os he comentado, igual que pasa en el kit anterior. Viene súper bien protegido porque viene con un plastiquito. Además, se puede ver, ¿vale? El plastiquito. Viene con un plastiquito para evitar que se arañe o... O se llega a fastidiar. La verdad que... Puf... Esto es una... Fijaros el tamaño. El tamaño de los... De los desplegables, ¿no? De las bisagritas que lleva la caja de herramientas. Para que tú, cuando la abras y la cierres, ¿no? Quede sujeta. Así que... Bueno, pues nada, chicos. Este es el... El último unboxing, ¿vale? Ya esto sí relacionado con este tipo de elementos. Y el cual, bueno, es... A mi forma de ver, es un kit simplemente brutal. O sea, a mí este kit me parece... Me parece soberbio, ¿no? Por la cantidad de... Por la cantidad de cosas... Que como podéis ver, ¿vale? Bueno, perdonadme porque además el enfoque es muy malo, ¿vale? Bueno, pues con la cantidad de cosas que nos incluye además... Pues como podéis ver, ¿no? Además nos incluyen... Son dos cajas de herramientas diferentes, ¿vale? Bueno, pues... Incluye el esta también, que es una caja de las de mano. Las aceiteras... Bueno, pues... Un extintor... Es... Un extintor, una bombona. Una bombona, un farolillo... Bueno, perdonadme porque al estar la cámara invertida... Un gato, ¿vale? Diferentes tipos de martillos, hachas... Bueno, es simplemente soberbio, espera. Porque os lo enseño súper rápido aquí. Que se ve mucho mejor. O sea, las palas, las hachas, martillos, mazas... Los diferentes tipos de llaves, ¿vale? Que vienen en fotogrado. O sea... Sublime. Uno de estos kits que son... Sublimes. Además, como ya os he comentado, ¿no? Tampoco son caros. Ninguno de estos kits llega a 15 euros. Así que yo creo que... Son cuanto menos... Muy muy jugosos, ¿no? Para disponer de... Bueno, pues de diferentes tipos de... Elementos, materiales, herramientas, ¿no? Con los que... Enriquecer. Enriquecer al final dioramas y... Viñetas y... Bueno, pues nuestras figuritas y cositas así, ¿vale? Incluso vehículos. Disponer de diferentes tipos de herramientas y materiales, ¿no? Para... Para añadir a vehículos. Así que nada, chicos. No me rollo más. Espero que... Bueno, que os haya gustado, ¿vale? Este tipo de... De vídeos que... Que os... Bueno, os venga bien, ¿vale? Para que tengáis una... Una referencia, ¿no? Acerca de... Si os puede llegar a interesar, ¿no? El adquirido un kit como esto. Que no son... No son tampoco demasiado fáciles de encontrar. No... No se traen mucho, ¿vale? Y además hay ciertas zonas en las que... Este tipo de cosas no llegan, ¿no? Entonces, bueno. Pues son todavía más... Más complicadas de... De ver. Así que nada, chicos. Sin más. Esperando que os haya... Os haya gustado, ¿vale? Tanto más como a mí. Eh... Bueno, pues... Espero que os cuidéis mucho. Espero que os guste las relaciones al vídeo. Si tenéis dudas, comentarios o lo que sea. Cáfrica de comentarios, ¿vale? Así que nada, chicos. Sin más. Nos vemos en el siguiente. Venga. Cuidaros un montón. Muchas gracias por verlo hasta el final. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.